Vamos con Dani Gironés, platicó en exclusiva con Rafael Márquez, Rafa está dirigiendo al Barcelona B, no le había ido bien, pero ahora el equipo ha levantado notablemente. Vamos con esto que nos preparó Dani Gironés. Bueno, Rafa, gracias por atenderlos aquí en la ciudad deportiva. ¿Te imaginabas cuando llegaste en el mes de junio que estaría clasificado en tercera posición el Barça Athletic? ¿Qué tal? Bueno, un gusto tenerlos por aquí. No, obviamente no, ¿no? Yo creo que cuando es esta primera vez, pues obviamente hay dudas de saber si lo que quieres que el equipo entienda, comprenda y haga dentro de la cancha, pues obviamente no lo ves reflejado hasta que sigues trabajando y trabajando y trabajando. Y eso fue lo que ha sucedido, ¿no? Que yo creo que a base del trabajo que hemos hecho durante todo este tiempo ha dado buenos resultados. Y hoy en día, pues nos tiene ahí en zona de clasificación y la verdad es que muy contentos por el rendimiento que le estamos sacando al equipo. Pase lo que pase, tanto si subís de categoría, ¿cómo os quedáis? ¿Vas a seguir? Bueno, sí, estamos hablando para esa renovación. Es un contrato uno más uno y obviamente tanto el club como yo estamos muy contentos y mi idea es solamente seguir aquí. ¿Qué tan difícil es trabajar con Xavi? Porque siempre tienes que dar explicaciones de cómo funciona el equipo, ¿no? Con Xavi, no, la verdad es que bien. Al final yo creo que la amistad que tenemos y lo que nos conocemos ayuda mucho a poder llevar esta buena relación, a poder saber cómo hablar con Xavi para poder no llegar obviamente a discusiones, pero nos entendemos perfectamente. Así que eso facilita mucho las cosas, facilita mucho el diálogo y yo creo que también se nota mucho en la dinámica que llevamos del primer equipo con el Barça Atlético. ¿Cuánto crees que te faltaría para dar un salto a un equipo ya de primera división, por ejemplo? Es difícil decirlo, ¿no? Yo creo que no pienso tanto en cuándo llegará ese momento. Pienso más bien en seguir disfrutando esto porque lo estoy disfrutando día a día, preparándome para también tener garantías que para cuando llegue este momento de alguna opción de algún equipo más arriba, pues poder tener la sinceridad para tomarlo o no, ¿no? Si es que esté o no esté preparado. Así que bueno, por ahora no pienso tanto en eso. Rafael Márquez, la segunda parte la tendremos mañana, donde habla por qué no aceptó venir a dirigir a México, entre otras cosas, a las selecciones menores, una selección menor. ¿Y por qué no aceptó hablar de eso? Ahí viene un muy buen técnico, ¿eh? Sí, sí. Se está preparando en el mejor lugar que podía prepararse, ahí está preparándose. Sí, y además un lugar en donde tiene raíces, ¿no? Todo lo que hizo como jugador y, no sé, habrá que ver qué es lo que dicta su destino. Él mismo no sabe exactamente, pero yo lo vería como técnico de la selección mexicana, no sé, unos seis, ocho años más adelante. Sí, yo creo que su tirada a la larga es dirigir al Barcelona también, ¿no? Justo por ahí va mi comentario, Raúl. Independientemente de que a él lo llevan, lo lleva Joan Laporta, que fue quien lo llevó como jugador al Barcelona, sabiendo de la capacidad de Rafa y sabiendo lo que puede aportar para formar futbolistas, ¿no? Pero además también van y lo llevan, me parece, a formarse él, ¿no? Porque hay que hacer memoria, en algún momento el Barcelona B lo dirigió Pep Guardiola, en algún momento el Barcelona B lo dirigió Luis Enrique, en algún momento el Barcelona B lo dirigió Tito Vilanova. O sea, el Barcelona utiliza el Barcelona B para formar jugadores y utiliza el Barcelona B para formar técnicos también, ¿no? Sí, igual que aquí, muy parecido. Pues mira, mucho éxito para Rafa Márquez, que además fue crack, pero crack. O sea, de estos futbolistas que marcan una época, Rafa Márquez la marcó y preparándose muy bien. Y lo que se ha superado, lo que se viene superando, Rafa da gusto, ¿no? Da muchísimo gusto. Inclusive la forma en la que se expresa Rafa Márquez, porque hace algún tiempo le costaba algo de trabajo y como técnico, pues es muy importante el establecer esos puentes de comunicación con tus jugadores, los conceptos y que te sigan también. Entonces, hasta en ese aspecto veo que ha crecido, Rafa Márquez. Se preparó, ¿sabes qué? Muy bien para trabajar en la televisión, ¿eh? Sí. Para trabajar. Ahí fue donde yo noté un cambio en la manera de expresarse notablemente y se ve que el hombre se ha preparado para todo esto. Y bueno, pues ojalá. Oye, el Barcelona B está en la tercera división de España, que es una división que está por grupos, pero está en zona de ascenso para pasar a la segunda división, ¿no? Allá en España los equipos filiales no pueden... Ascender. Ascender, pero de todas maneras llevar al Barcelona B a la segunda división sería... O sea, no pueden ascender a primera. A primera, sí. De tercera a segunda. A segunda, sí. Sí, ascender a segunda sería un gran logro para Rafa Márquez. A segunda, sí.